Hola Atromaniacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Los polímetros son los instrumentos estrella para cualquier electrónico, bien sea a nivel aficionado o bien sea a nivel ingeniería electrónica. También son llamados testers o multímetros y hoy vamos a aprender cómo usar sus tres funciones básicas. La primera función básica de un polímetro es medir tensión en corriente continua. Para medir tensión con un polímetro, lo primero que tenemos que hacer es conectar las puntas de prueba en los conectores adecuados. Uno de ellos siempre será el común y el otro estará marcado con una V. Los otros dos extremos de las puntas de prueba los conectaremos en paralelo al componente cuya tensión queremos medir. Por ejemplo, para este LED, conectaremos en sus dos patillas y podremos ver cuál es el voltaje al que se encuentra sometido. Si inviertes la posición de las puntas de prueba podrás ver el mismo valor, pero con un signo menos, lo que te indicará que el voltaje es negativo. Puede ocurrir que tu polímetro no sea autorrango, entonces has que seleccionar uno antes de medir. Para ello necesitamos saber aproximadamente cuál es el valor que vamos a medir. En este caso sabemos que el valor no supera los 15 voltios, por eso podemos usar el valor inmediatamente superior, es decir, 20 voltios. La segunda función básica es medir la corriente en corriente continua. De la misma manera que con la tensión, lo primero que tendremos que hacer será conectar correctamente el polímetro. La primera punta se conecta al común y la segunda dependerá de lo que necesitemos medir. En este caso voy a medir la corriente a través de un LED, y sabemos que es del orden de unos pocos miliamperios. Por esto lo conecto al conector de miliamperios. Para medir corriente debemos interrumpir el circuito y poner el polímetro en serie con el componente que necesitamos medir. En este caso para medir la corriente por el LED vamos a desconectar el cable que lo alimenta, y lo conectaremos a la punta de prueba positiva. Por otro lado conectaremos la punta de prueba negativa a la patilla del LED donde antes estaba conectado el cable. Si usas un polímetro que no es autorrango debes proceder de la misma manera que con la tensión. Sabemos que vamos a medir un valor que es inferior a los 200 miliamperios, por eso podemos seleccionar este valor. Si con el rango de 200 miliamperios vemos que la corriente es inferior al siguiente, es decir a 20 miliamperios, podemos reducirlo a 20 miliamperios, y seguiremos midiéndolo correctamente. La tercera función básica es la medición de resistencia. De la misma manera que en los casos anteriores lo primero que hay que hacer es conectar las puntas de prueba en los conectores adecuados, una de ellas en el común y la otra donde esté la letra griega omega. Sacamos la resistencia del circuito en el que se encuentra para evitar errores de medida, y la conectamos en paralelo con el polímetro. En este caso la polaridad no es importante ya que no existen las resistencias negativas. Aunque cambiamos la posición de las puntas de prueba, seguiremos viendo el mismo valor en el polímetro. Y con los polímetros que no son autorrango, lo mismo de siempre, debes seleccionar la escala inmediatamente superior al valor que estás midiendo. Ten en cuenta que los polímetros de rango manual tienen su selector dividido en secciones, cada uno para hacer una medida distinta. Tensión en continua, corriente en continua, resistencia y alguna que otra más. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, no olvides suscribirte para no perderte ningún futuro vídeo, y recuerda que nosotros nos vemos la semana que viene.